Señora Jenny, pues compadre, le deseo éxitos, le gane los votos para estar con ella. La señora Jenny Miranda es una mujer que siempre, ella ha trabajado con nosotros, se identifica al menos con los más pobres, porque siempre en cada campaña que hay, los otros alcaldes vienen, solamente en sus campañas, no se acuerdan de los pobres, solamente por campaña, y yo le digo, ella está en las buenas y en las malas, yo soy presidenta del Vaso de Leche como presidenta, lo digo, y aparte de eso, me siento muy orgullosa de ella, al saber su trabajo, su esfuerzo, que siempre hace por nosotros, y siempre nos apoya en todo, ella está apoyando a la escuela, a los colegiales, apoyando Vaso de Leche, comedor, a los niños, su parque recreativo, que ninguno de los otros alcaldes lo ha hecho, siempre nosotros hemos sido olvidados y seguiremos, ojalá en este 2 de octubre, marquemos la 4K y ganemos, y sea otra cosa el pueblo de Toma de los Leones, y Paiján Cambie también, muchas gracias. Es una mujer trabajadora, tiene mucho triunfo para ayudar a nuestros pueblos caseríos, a tomar los leones, por la señora Jenny Miranda, y gracias amigos, no tenemos nada. Por votar por la señora Jenny Miranda, porque la señora Jenny Miranda es una persona con capacidad de gestión, ella siempre lo que promete, lo cumple, una persona humanitaria, sobre todo con este pueblo, muy humanitaria, con el vaso de leche, con el comedor, con el parque para los niños, con el Día de la Madre, todos los años, ella siempre se ha acordado de Toma de los Leones, una Navidad para los niños, su juguete, sin necesidad de hacer campaña, la señora Jenny, todo el tiempo que yo estoy viviendo acá, he visto, y desde mucho más antes, la señora Jenny Miranda, muy colaboradora, muy humanitaria, sobre todo. Buenas noches, ante todo, buenas noches, y mi voto va a ser por la señora Jenny Miranda, porque es una mujer que nos ha demostrado acá al pueblo de la Toma de los Leones, una mujer que puede dar mucho por este pueblo, porque muchos vienen, nos dicen, prometen, prometen, y al final les estamos en el olvido, pero la señora Jenny dice que ella, si llega la futura alcaldía, ella va a ser lo mejor por este pueblo, que nos tienen abandonados. Gracias. Gracias. Gracias.